Comunidad Ciudadana presentó testimonios en su reunión con la CIDH y pidió una interpretación adecuada del contexto que vivió Bolivia antes, durante y después de los hechos de Sacaba y Sencata. Los miembros de la CIDH que investigan la crisis política que vivió Bolivia durante un año y los hechos violentos registrados, escucharon en horas de la mañana de lunes a Carlos Mesa. El líder de Comunidad Ciudadana acusó al expresidente Morales de querer ocultar el presunto caso de fraude bajo la figura de un golpe de Estado. Se presentaron testimonios y casos concretos de la violencia, tanto La Paz como Cochabamba. Ese fraude electoral es el que generó los acontecimientos que se desencadenaron, que nosotros hemos hecho una descripción desde la perspectiva de la resistencia democrática y popular, desde las amenazas y desde la violencia ejercida por sectores afines al movimiento socialismo, el discurso violento generado por las autoridades de entonces, todavía presidente y vicepresidente. La CIDH reiteró que el alcance de su investigación está referida a la violación de derechos humanos y que existe un convenio suscrito con el anterior gobierno de Yanine Áñez en ese marco. Mesa pidió que se pueda entender el contexto político que es necesaria para comprender lo que pasó en el país. La estrategia política de Carlos Mesa, entendemos que fue un año antes de la elección 2019, hablar de fraude. Entonces, como que iniciaron un cuestionamiento a la democracia, que finalmente, después de la elección, no pudo ser demostrado el supuesto fraude electoral.